Ya, entonces Bueno, primero Ya casi como que nos vamos despidiendo Porque esta es la última clase Última clase lectiva La única actividad que nos quedaría después de esto Sería la presentación de los proyectos Que es el próximo jueves Y bueno, como yo les escribí en el canal de Slack Yo recibí, no acusé recibo Pero recibí los correos que me enviaron No he tenido tiempo nomás de revisarlo Pero mañana me pongo al día con eso Para dar algún feedback En caso de que sea necesario Y lo que tenemos para hoy Continuando con el tópico de los modelamientos bayesianos Que empezaron a ver la clase pasada con Eliana Donde, si no me equivoco Llegaron un poco hasta ver Distribuciones conjugadas, ¿cierto? Sí Ya Justamente hoy día vamos a ir como un poco más allá de eso Como, ¿qué pasa cuando la distribución Las distribuciones que tenemos O el posterior que tenemos No tenemos la suerte de que haya conjugación Y de que tenga como forma analítica En ese caso se ocupa una técnica Bueno, hay varias Pero tal vez la más utilizada Es Markov Chain Monte Carlo Y por eso es importante Este tutorial que vamos a hacer ahora Bueno, está en el libro, por supuesto Pero me pareció mejor en este caso Irlo viendo así como se va ejecutando en vivo Entonces Para este tutorial Hay dos referencias principales Uno que es este libro Que se Ahí llegó Sebastián Uno que es este libro Que se llama Métodos bayesianos para hackers Que es excelente Súper, súper recomendado Los capítulos 2 y 3 Van muy en profundo A lo que es Markov Chain Monte Carlo Que es un tema súper, súper amplio De hecho Dicho sea de paso Porque O sea Prácticamente hay una unidad entera De otro curso que es simulación Se trata de eso Entonces aquí vamos a ir como Un poco rápido Vamos Vamos a A ver solamente lo fundamental Lo más importante Que Y usarlo tal vez en ese sentido Más un poco como caja negra Para resolver este problema Particular en estadística Que es la inferencia de un posterior Bueno Y también está este paper Que se llama Bueno Paper tutorial en realidad Que se llama Una introducción a la programación probabilística Que Que es este paradigma Que mezcla como computación Y estadística Que también es bastante bueno Entonces yo me basé en esas dos Para hacer esta clase Entonces primero Recordar algunas cosas Algunos conceptos Voy a andar un poquito más la letra En particular La noción de probabilidad O sea Esto fue un tópico que conversamos Hace tiempo Al principio del curso casi Cuando empezamos a ver modelamiento Y vimos que estaban Estas dos corrientes La de los frecuentistas Y la de los bayesianos Y el frecuentista El El estilo frecuentista Es Tomar como La probabilidad De un evento En función de De qué tan propenso es Que ocurra Es decir Está basado como en Qué tanto se repite Y bueno Repetición Frecuencia Por eso ahí viene el nombre De frecuentista Entonces La probabilidad De la moneda Yo la defino En Repeticiones Del lanzamiento De la moneda Y en ese sentido El frecuentista Es como que Si al evento No se repite Como que no No podemos hablar De probabilidad Ni siquiera En cambio El bayesiano Interpreta la probabilidad De una manera Un poco distinta Porque para el bayesiano La probabilidad Tiene que ver Con el conocimiento ¿Ya? O entre paréntesis Lo contrario Que sería El no conocimiento El desconocimiento O la incerteza Como llaman aquí Del evento Y yo puedo tener Incerteza O certeza De un evento Sin que se haya repetido Ninguna vez Entonces No necesito Repeticiones Para definir Para definir Una probabilidad Entonces la probabilidad En el caso De bayesiano Cuantifica la incerteza O la incertidumbre Que nosotros tenemos Con respecto a un evento Y Y Usando el teorema De bayes Lo que vamos haciendo Es como ir reduciendo Esa incertidumbre A medida que Hacemos observaciones Que hacemos experimentos Esa es como la lógica Bayesiana Que me imagino Que lo deben haber Conversado con Eliana En la clase pasada También Entonces Solamente Para recordar la notación Vamos a tener Una variable aleatoria Theta Que representa Nuestro evento Ya que evento Es algo como muy general Puede ser Parámetro Por ejemplo O puede ser Una Puede ser O sea El parámetro De un modelo Podría ser El estado De un sistema Etcétera Y Y lo que conocemos De esta variable aleatoria De este evento Es P de theta Y eso lo llamamos Distribución A priori Ya entonces Esto es lo que conocemos A priori De nuestro De nuestro evento Después hacemos Nuestro experimento Coleccionamos Un set de datos Que aquí llamé Con esta letra D cursiva Y luego Actualizamos Lo que sabemos Sobre theta Usando el teorema De Bayes Formando este Posterior Entonces tenemos Aquí Bueno Esta fórmula Ya le estoy viendo Un par de errores Así que aprovechando Que no estamos En el libro Y que estamos En vivo Voy a corregirla Al tiro Y ahí debería estar Entonces Recordemos Teorema de Bayes Nos dice que El posterior En este caso P de theta Luego de observar Los datos Es igual a La verosimilitud La probabilidad De los datos Dado El dado Del evento Por el prior Probabilidad Del Del evento Antes de observar Los datos Y dividido Por esta verosimilitud Marginal Ya Y bueno Podemos desarrollar Un poco más Esta expresión Usando en este caso Ley de probabilidades Totales Y dejarlo Asumiendo En este caso Por supuesto Que theta Es un valor Es una variable Que es Continua Por eso Estamos integrando Y no sumando Pero si fuera discreta Sería lo mismo Solamente que estaríamos sumando Y Y aquí Ya se puede ver La expresión Del posterior Solamente en base Al prior Y a la verosimilitud Que son cosas Que nosotros Definimos Entonces Como que tenemos Todos los ingredientes Para Para obtener Este posterior Y como me decía Como me confirmaba Enzo Hace un momento O sea Ustedes vieron Vimos ya hace tiempo El tema de la conjugación Después con Eliana La clase pasada Lo repasaron Lo vieron más En profundidad Probablemente Vieron más Más Distribuciones conjugadas De las que vimos En el principio Del curso Donde Esta expresión Nos da Como una forma Cerrada Una forma Analítica Cerrada O sea Nos da Otra distribución De las conocidas Por ejemplo Bernoulli con beta Nos da Un posterior Beta Gaussiano con gaussiano Nos da Un posterior Gaussiano Esos eran Los conjugados Pero en el caso General Por ejemplo Si mi modelo Es medio complicado Tiene alguna jerarquía Tiene variables latentes Etcétera Es decir Básicamente La mayoría Una no linealidad Es decir La mayoría De los modelos Más interesantes Esta integral De aquí abajo No se puede resolver Y por ende Este posterior No se puede obtener Completamente Se dice entonces Que es Intractable No sé muy bien Cómo se traduce Esa palabra Al español Eso sí No sé si es Intractable Incalculable O algo así Pero todo viene entonces De esta integral Que hay aquí En el denominador Y bueno Podríamos quedarnos Si solamente Queremos la solución De máxima verosimilitud No necesitamos Este denominador Si solamente Queremos el máximo Posterior Y tampoco Lo necesitamos Solamente Si de verdad Queremos el posterior Tenemos que Cabecernos Con cómo resolver Esta expresión Y como hemos visto Bueno El posterior Nos da bastante Más información Que el MLE O el MAP El MAP Es solamente Un punto De este posterior No nos da Una noción De qué tan Qué tan grueso Qué tan delgado Es este posterior Y eso tiene que ver Con qué tan incierto Es nuestro Conocimiento De esta variable Entonces Bueno En muchos casos Nos va a interesar Este posterior Eso es lo que Por supuesto Como el objetivo De la inferencia Vallesiana Y en muchos casos También hay modelos Donde esta integral No se resuelve Por ende Tenemos que usar Otras técnicas Y ahí hay dos Como familias Las de inferencia Aproximada Que no las vamos A ver en este curso Pero sí se ven En otro curso Del Magister El Info 320 Y Markov Chain Monte Carlo Que es lo que vamos A ver ahora A continuación Y que bueno También lo vemos En el Info 320 Ya Entonces Markov Chain Monte Carlo Es lo que vamos A revisar a continuación Pero antes de eso Quería hablar Como un poco De dónde viene Este Markov Chain Monte Carlo O sea La tentación aquí Es como Usarlo como caja negra Para que me escupa Un posterior Pero Creo que igual Es importante Que al menos Veamos un poquito Los fundamentos Que como dije Estas son DAPA Un curso entero Por eso es que Decía en el curso De simulación Hay una unidad Que yo hago Que es completa Sobre esto Ahí bueno Sebastián está Haciendo Ese curso O bueno Terminando ese curso Este semestre No sé si Enzo Si tú ya lo hiciste O te toca tal vez El otro año O tal vez ya no te toca Porque eres de otra malla Soy de otra malla Ya Entonces tal vez Nunca te tocará Bueno a menos de que Lo demos como electivo A mí igual me gustaría Como reformularlo un poco Y ofrecerlo como un electivo Tal vez mezclarlo Lo de Monte Carlo Sacar un poco de estadística Y poner un poco más De 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 Inteligencia artificial Porque los métodos De Monte Carlo Y las cadenas de Markov Se ocupan harto Para entrenar agentes Como aprendizaje reforzado Y ese tipo de cosas Como esto Inteligencia artificial De videojuego Entonces Como que me gustaría Mezclar ese Ese tema De aprendizaje reforzado Que alguna vez hice En inteligencia artificial Pero que tuvimos que sacar Por razón Antespacio Creo que hubo Un semestre Nomás de alumnos Que vieron eso Y Y la parte De Markov Chain Monte Carlo Que Que es como tal vez Lo más interesante De ese curso Bueno Hay cosas que me tengo Que cabecear un poco Ya Pero entonces Primero Bueno Monte Carlo Markov Chain Es un nombre medio largo Y un nombre compuesto Entonces Vamos por parte Primero está Monte Carlo Que es Monte Carlo Monte Carlo Es una familia De métodos No es un método En particular Que se basan En obtener Un resultado Que es numérico Hacer aproximaciones Numéricas Usando muestreo Aleatorio O sea Muestrean 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 Dato Y en base a eso Hacen algunas estimaciones De una cantidad Teórica De la cual No conocemos Con precisión Y aquí Hay un ejemplo De método De Monte Carlo Que es La integración Por Monte Carlo Entonces En integración Por Monte Carlo Tenemos Una variable aleatoria X Que tiene una distribución F de X Que asumimos Conocida Y además Más que asumir La conocida También asumimos Que podemos Muestrear A partir de ella Y nosotros Queremos calcular El valor esperado En este caso Un poco más general No de X Directamente Sino que de G de X G es una función Entonces queremos El valor esperado De esta función G Sobre la variable aleatoria X Y eso por definición Si esta variable aleatoria Es continua Es esto Un integral De G de X Por F de X Si esto fuera Si esto fuera El valor esperado De X Entonces en vez De G de X Habría un X Eso entonces Por definición Del valor esperado Si no podemos Resolver Esta integral De forma cerrada Entonces Lo que podríamos Hacer Es usar Integración Por Monte Carlo Y Monte Carlo La integración Por Monte Carlo Es una cosa Como lo que está acá Entonces el valor esperado De G de X Lo vamos a aproximar Por una cantidad G sub N gorro Que es igual Al promedio De G Evaluado En N X sub I N valores De X De X Que nosotros Muestreamos Entonces Hay un paso previo Que es Obtener Como N Muestras A partir de F de X Por eso yo digo Que asume Que podemos muestrear De esta función De esta distribución Luego le aplicamos G Y luego reducimos Con una suma Bueno y después Dividimos por N Para que sea un promedio Eso es entonces La integración Por Monte Carlo Y la integración Por Monte Carlo Tiene esta propiedad Que bueno Viene dada por el Teorema central Del límite Que es Su distribución La distribución Del G gorro Es normal Y que está centrado En el valor real Que queremos O sea La media De esta distribución Está en el valor real Y su dispersión Tiene que ver Con 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 la varianza Pero también Tiene aquí Un dividido N Significa que Mientras más Ampleo Mientras más Muestreo Más chiquitito Hacemos este término Y por ende A mayor N Mejor es mi aproximación O sea Podemos pensar En el caso Extremo Que N Tiende a infinito Entonces mi aproximación Se vuelve exacta Es perfecta Es como asintóticamente Exacta Eso es como La propiedad Genial que tienen Todos estos métodos De Monte Carlo Ya eso era Monte Carlo Y ahora ¿Cómo pasamos De Monte Carlo A Markov Chain Monte Carlo? Y aquí lo dije Al revés Monte Carlo Markov Chain Markov Chain Monte Carlo Creo que El orden es así Entonces ¿Cuál es el problema De esto? Porque aquí Se fijan Tenemos una solución A una integral Muy complicada Que es como La que tenemos acá Aquí tenemos Una integral complicada Como que podríamos Integrarla por Monte Carlo Y bueno Nos salvamos Pero eso No necesariamente Es O sea No necesariamente Lo vamos a poder hacer No necesariamente Lo vamos a poder hacer Porque Como dije La integración Monte Carlo Requiere que podamos Muestrear Requiere que podamos Muestrear DF Y además También tiene Otro problema Que está Estamos muestreando Alatoriamente Todo el espacio De F Y eso es Súper ineficiente Entonces Primero Hay funciones Donde no vamos A poder hacerlo Simplemente Porque no conocemos F completamente Y segundo En general Es muy Muy ineficiente Estar muestreando En todo el espacio En todo el espacio De esa distribución Entonces Ahí surge La necesidad De un método Que obtenga Muestras De alguna Distribución Ya Que sea un poco Más eficiente O sea Que siga Como una especie De camino Que no vaya Como muestreando A tontas Y a locas Por todo el espacio Y esa es como Un poco la inspiración De Marco Chain Monte Carlo Y ese camino Y ese camino De hecho Es una cadena De Marco Que es un tipo De proceso Estocástico Entonces Como dice aquí Para obtener muestras De una distribución Que no necesariamente Tenemos que evaluarla Completa Sino que tenemos Que poder evaluarla Hasta una cierta Constante Justamente Esta constante Es la que Este La evidencia Es la que no Necesitamos En este caso Entonces Que podamos evaluar Hasta una cierta Constante Normalizadora Como este Como el posterior En este caso Podemos usar Marco Chain Monte Carlo Y como iba diciendo Marco Chain Monte Carlo Entonces es una familia De algoritmos Que lo que aprende Es una cadena De Marco Y una cadena De Marco No es más que Un proceso Estocástico Es como una secuencia De variables aleatorias Y la cadena De Marco Nos dice básicamente Cómo vamos saltando De X0 A X1 De X1 X2 De X2 X3 Y así Eso después Lo vamos a llamar Más adelante Una traza Esta como evolución De X ¿Ya? Y ¿Por qué El proceso O sea El proceso Marcoviano O la cadena De Marco En vez de un proceso Aleatorio cualquiera Es porque El proceso La cadena de Marco Tiene esta propiedad ¿Ya? Que la hace Mucho más tratable Que se fijan Que Que el X X De N El X De N O sea Para predecir X De N Solamente necesito El X De N Menos 1 El anterior ¿Ya? Es decir Que la probabilidad Del futuro Del futuro Es condicionalmente Independiente Al pasado Dado que Conozco el presente Entonces Si X De N Menos 1 Es el presente Y X De N Es el futuro Entonces Se vuelve Condicionalmente Independiente Al X De N Menos 2 Y todo Para atrás Entonces Esto permite De lo contrario Sería muy complicado Diseñar la cadena Porque aquí solamente Nos preocupamos De la transición Presente Futuro No tenemos que estar Usando todos los pasos Anteriores Si no sería medio Incalculable Nuevamente Y además Que esta cadena De Markov Esta Esta cadena Este proceso Markoviano Que cumple esta propiedad Eso tiene Le da también Otra propiedad Que es que Luego de un buen Tiempo O sea Me refiero Que pasamos De N Menos 1 A N A N Más 1 N más 2 N más 3 Hasta un N Grande Digamos La cadena De Markov Llega a una Distribución Que se conoce Como distribución Estacionaria Que bueno Ahí está explicado Un poco Lo voy a volver A repetir Pero Estoy como Adelantando Pero esa Distribución Estacionaria Esta propiedad Markoviana Entonces Nos garantiza Que la cadena De Markov Va a llegar A una cierta Distribución Que es justo Lo que nosotros Queremos Queremos una Cadena De Markov Que llegue A esta Distribución Que no tenemos ¿Ya? Ahora la pregunta Por supuesto Es cómo Diseñar Esa cadena De Markov Para que llegue Aquí Y no llegue A cualquier Otro lado Eso es Por supuesto El gran Como el gran La clave De Markov Chain Monte Carlo Entonces Aquí hay un Ejemplo Pero antes Que puse aquí Las cadenas De Markov Cuando son Irreducibles Convergen En un largo Tiempo A lo que se Conoce como Una distribución Estacionaria ¿Ya? Entonces Una cadena De Markov Es decir Un proceso Estocástico Que cumple Esta propiedad Va a llegar Después de un N largo A una Distribución Estacionaria Va a converger ¿Ya? Y Los métodos De Markov Chain Monte Carlo Se basan Entonces En construir Una cadena De Markov Que converja A la distribución Que queremos Que queremos Que en este Caso El posterior Bueno Creo que Todo eso Ya lo había Dicho reciente Pero aquí Está descrito Y aquí Se muestra Una diferencia Entre dos Métodos Para Para Muestrear En este Caso Nos interesa Esta distribución Que es como Un tallarín Rojo Una Distribución Súper Arbitraria Y extraña Y Y una Manera De Muestrear Es como Muestreo Por importancia Muestreo Por rechazo Donde yo Muestreo Todo el Espacio Del Del Prior Que en este Caso Es la Línea Naranja Y Muestreo 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 Y los Que no Caen En el Rojo Yo los Boto A la Basura Entonces Podemos Imaginar Que esta Técnica Cuando Las Dimensiones Empiezan A aumentar Es Súper Ineficiente Por eso Es que La Integración Por Monte Carlo O La O La El Mostreo Por importancia No se Pueden O Bueno Se Pueden Pero Son Muy Ineficiente Estaríamos Mucho Tiempo Muestreando Para Obtener Lo Que Queremos Que es Una Representación De La Línea Roja En cambio La Idea De Monte Carlo Es Como Ya Yo Partí De Un Lugar Y De A poco Me Voy Acercando A la Distribución Y Cuando Yo Llego Ya Bueno Aquí Muestreo Alrededor De Ella No Me Voy A Muestrear Para Cualquier Parte Ya Entonces Muestreo Por supuesto De Forma Estocástica Pero Con Una Cierta Dependencia Y Con Una Predilección Por Estar Dentro De La Línea Roja Eso Es Markov Chain Monte Carlo Y Lo Que está A la Izquierda Entonces Muestreo Por Importancia O Que Es Como Una Versión Un Poquito Mejor De De La Integración Por Monte Carlo Que vimos Antes Ya Entonces Claramente Markov Chain Explora El Espacio De Una Manera Que Es Menos Ingenua Esto Es Muy Ingenuo Porque Lanza Pelotas Verdes Para Todos lados Y Esta Secuencia Ya La Secuencia De Pelotitas Verdes Que Son Justamente El X0 El X1 X2 Es Lo Que se Conoce Como Una Traza Esta secuencia Y Eso Al Final Lo Que Al Final Del Día Markov Chain Monte Carlo Me Da Estas Pelotas Verdes Yo Nunca Voy A Tener La Línea Roja Solamente Voy A Tener Las Pelotas Verdes Que Son Una Representación De La Línea Roja Voy A Obtener Muestras Del Posterior No El Posterior En Si Eso Es Bien Importante Por Supuesto Como Dije La Clave De Un Método Marcos Che Monte Carlo Es Cómo Escoger La Probabilidad De Transición De La Cadena Es decir La Probabilidad De Llegar Aquí Dado Que Estoy Acá En Cada Uno De Estos Pasos Cómo Se Escoge El Siguiente Punto Hay Muchos Algoritmos Se Llaman Algoritmos De Muestreo O De Propuestas Que Lo hacen Proponer Un Camino Que Vaya A Tomar Esta Pelotita Hay Muchos De Esos Algoritmos Y Aquí Están Descritos Dos Que Tal Vez Son Como Los Más Utilizados Bueno Uno Es El Ultra Archie Super Clásico Metropolis Hastings Que Es Como Un Random Walk Que Se Mueve En Todas Las Dimensiones De Forma Simultánea Y Que Lo Que Hace Es Obtener Muestre Una Propuesta Hay Una Cierta Distribución G Que Yo Defino Típicamente Es Una Normal Y Yo Muestreo A partir De Aquí Y Si El Cociente Entre Esta Función F Del Valor Nuevo Dividido El Valor Anterior Es Mayor Que Un Cierto Umbral Entonces Acepto Y Si No Rechazo Entonces Este Cociente Es Lo Que Me Dice A Mí Es Es Lo Que Yo Decía Como La Predilección Por Mantenerme Aquí En El Lugar Rojo Ya Ahora No Es Como Esto Igual Tiene Una Cierta Aleatoriedad Significa Que No Siempre Si Esto Es Mayor Yo Lo Acepto Si Es Menor Yo Lo Rechazo Como Que Si No Sería Demasiado Explotador Exploraría Poco El Algotito Entonces Esto Es Una Decisión Que Porque Está Más Dentro De La Distribución Roja Entonces Es Más Probable Que Yo Lo Acepte Ya Y Aquí Está El Otro Detalle Porque Como Estamos Dividiendo Distribuciones Entonces Estamos Dividiendo Por Ejemplo Si Esto Es F El Posterior Si Divido Dos Posterior Esta Esta Cosa Que Yo No Puedo Calcular Que Es PDD Se Va Eliminar Entonces Solamente Voy a Tener Verosimilitud Por Prior Dividido Verosimilitud Por Prior En Este Caso Con Distintos Valores De Theta Theta New Dividido Theta Et Entonces Por eso Es que Lo Puedo Usar Para Un Posterior Arbitrario Complejo Todo Lo Que Yo Quiera Eso Metrópolis Entonces Y Después Hay Otra Familia Que Son Estos Métodos Hamiltonianos Que Lo Que Hacen Es Que Esta El Problema O Tal Vez La Problema O Limitación De Metrópolis Hastings Es que No ocupa Mucho No ocupa Como El El Espacio En Si Ya Me Refiero Que Que Esta Distribución O sea Esta Distribución Que Está Acá Nosotros Podríamos Imaginarla Como Una Especie De Superficie Ya Y Metrópolis No ocupa Esa Geometría Todos Los Que Son De Tipo Hamiltonianos Ocupan Esa Geometría En El Sentido De Que Calculan Gradientes Entonces Es Como Una Mezcla De Gradiente Descendente Pero Está Bueno De Ascender Porque Aquí Hay que Ir Para Arriba Pero Usar El Gradiente Es 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 Para Avanzar Un Poco De Un Poco Más Eficiente Más Eficiente Entre Comillas Porque Cada Salto Es Más Costoso Porque Este No Calcula Gradiente Entonces Saltar Es Rápido Pero En El Otro Caso El Salto Casi Siempre Es Mejor Por Eso Que Puse Aquí Que En General Los Hamiltonianos Requieren Más Costo Computacional Por Paso Pero Menos Interaciones Ya Entonces Estos Son Como Las Dos Familias Y Nosotros De De En Esta Clase Vamos A Usar Un Método De De Esta Familia De Hamiltonianos Yo Sé Que Esto Va Como Bien Rápido Y Está Dejando Hertas Cosas En El Tintero Pero Es Porque Bueno Como Ya Dije En Una Clase No Vamos A Ver Todo Todo La El Funcionamiento Interno De Markov Chain Monte Carlos Nos Vamos A Concentrar Más En Cómo Usarlo Así Que Por Eso Les Dí Aquí Como Simplemente Algunas Justificaciones De Por Y Ahora Lo Que Vamos A Pasar Es Como A Usar Markov Chain Monte Carlos Como Usuario Para Resolver Modelos Probabilísticos Que Involucren Un Posterior Eso Es Lo Que Vamos A Pasar Ahora Bueno Aquí Hay Un Pequeño Apartado Que Explica Lo Que Es Programación Probabilística Que Programación Probabilística O Los Lenguajes De Programación Probabilística Lo Que Tratan De Hacer Unificar La Programación De Propósito General Es Es Lenguajes Como Python C Etc Con El Modelamiento Probabilístico Que Es Lo Que Hemos Estado Haciendo En Este Curso Cuando Decimos Ya Vamos A Un Modelo De Mezcla De Gaussian O De Regresión Logística Etc Estamos Modelando Entonces En Este Tipo De Lenguajes El Usuario Especifica El Modelo Completo Sus Prayors Su Verosimilitud Etc Sus Hiper Parámetros Y luego Escoge Algún Método De Inferencia Y Sería Eso es Lo que Hacen Estos Lenguajes De Programación Probabilística Entonces El Lenguaje De Programación Probabilística Me da Herramientas Para Escribir Mi Modelo Y Especificar Mi Modelo Eso Es Lo que Me Da Y Hay Muchos Previamente En Este Curso Nosotros Usábamos PyMC Y Ahora Este Semestre Lo Actualicé A otra Librería Que Se Llama NumPyro Que De hecho Es La Misma Que Vimos En Simulación La Razón De Eso Si Bien PyMC Tiene Como Un Poco Más Bueno Tiene Muchos Más Años Entonces Tiene Muchas Más Cosas Implementadas Pero Pero Es Por Una Razón De Eficiencia Eficiencia En El Sentido De Que PyMC Está Basado En Librerías Que Ya Están Como Mea Soletas En Cambio NumPyro Es Extremadamente Eficiente Tiene Autoderivación Tiene Autocompilación Entonces Es Como Órdenes De Magnitud Más Rápido No Tiene Sentido Ya Que Usemos Librerías Tan Antiguas Y NumPyro Claramente Va A seguir Teniendo Cada Vez Más Cosas Y Algún Punto Tendrá Todo Lo Que Tenía PyMC Eso Bueno Aquí hay un poco Un diagramita Que También Vivo En Curso De Simulación Que Muestra La Diferencia Entre La Estadística Y Las Ciencias De La Computación Porque En Ciencias De La Computación Yo Tengo Una Función Por Ejemplo Que Tiene Argumentos Entonces La Primera Capa Son Los Argumentos Después Entran En El Programa La Función Me Escribo Un Modelo Y Ese Modelo Se Ocupa Para Obtener Un Posterior Entonces Va Como Si bien El Resultado De Este Modelo Son Como Los Datos Yo voy En La Dirección Como Para Arriba Hago Inferencia Para Arriba Y La Programación Probabilística Tiene Un Poco Como Una Mezcla De Esto Y De Esto Porque Hay Parámetros Y Hiperparámetros Un Programa Que Nos Lleva A Observaciones Pero La Inferencia También Va Para Arriba Entonces Programación Probabilística Va Para Ambos Lados En Tanto La Ciencia De La Computación Va Para Abajo Este Va Para Arriba Y Este Va Para Ambos Lados Ya Y Vamos A Ver Como Ya dije Esta librería Que Se llama Nampyro Entonces Lo Lo Problema De Regresión Logística Valleciano Entonces Regresión Logística Ustedes Vieron Conmigo Regresión Lineal Pero Regresión Logística Lo Deben Haber Visto Con Eliana Pero Ahí De Todas Me Imagino Deben Haber Notado Que No Es Mucha La Diferencia Entre La Regresión Lineal Y La Regresión Logística Solamente Este Y Lo Que Sale Porque La Regresión Logística Estamos Hablando De Que Es Entonces Como Si Podemos Pensar Como Un Modelo De Clasificación De Dos Clases Entonces Con Este Ejemplo De La Regresión Logística Valleciana Vamos A Aprender A Definir Un Modelo Obtener Una Traza Verificar Convergencia Y Hacer Alguna Inferencia Con El Posterior Que Es Como El Objetivo Final Hacemos Todo Lo Anterior Para Ese Objetivo Ya Este Aquí Lo Único Que Hace Generar Los Datos Que Vamos A Ocupar Que Son Estos De Aquí Entonces Son Datos Bidimensionales Tienen Dos Atributos Dos Variables Independientes Y La Salida Las Observaciones Y Son Binarias Entonces Vemos Aquí Estos Diamantes Representan A Los Que Son I Igual A Cero Y Las Pelotitas A Igual A Uno La Idea Es Tratar De Aprender Un Modelo Que Separe Los Diamantes De Las Pelotitas Obviamente Hay Un Poco De Ruido Vemos Que Va a Ser Imposible Como Poner Una Línea Que Separe Ambos Conjuntos Pero Ya Se Puede Visualizar Que Es Una Cosa Que Va a Pasar Como Más O Menos Por Acá Eso Entonces Pasemos Primero A La Especificación Del Modelo Entonces Primero Como Teóricamente Hablando Como Vemos Aquí Tenemos Dos Variables Independientes Que Son Deterministas O Sea X Cero Y X Uno Luego Tenemos Que Escoger Prior Para Nuestros Parámetros En Este Caso Vamos A Escoger Prior Gaussianos Con Media Cero Y Dirección Estándar 10 Entonces Aquí Estamos Como Siguiendo Una Especie De Receta Básicamente Una Receta Muy Usual Para El Modelo Logístico Muchas Veces Vamos A Tener Alguna Vaga Idea De Que Usar De Prior Para Cierto Parámetro Dependiendo De La Naturaleza De Ese Parámetro En Este Caso Los Parámetros Son Números Reales Entonces Tiene Sentido Que Sea Gaussiano Pero Si Fueran Parámetros No Negativos Claramente No Podríamos Usar Tema De La Naturaleza De La Variable Por Otro Lado Si No Hay Un Conocimiento A Prior Lo Que Vamos A Experimentar Probablemente Probar Distintos Prior Comparar Distintos Modelos Con Distintos Prior Eso Es Lo Que Yo Sugeriría Si No Se Sabe Cuál Es El Prior Más Correcto Y Ya Se Revisó La Literatura Y No Se Encuentro Nada Por Anchos El Modelo Tiene Tres Parámetros La Intercepta Y Un Parámetro Para Cada Variable Independiente Entonces Aquí Está El Modelo Escrito Matemáticamente Tenemos Parámetro Theta 0 Theta 1 Theta 2 Theta 1 Multiplica X 1 Theta 2 Multiplica X 2 Y La Variable Dependiente En Este Caso La Respuesta Es Binaria Ya Y Por Ende Para Un Valor Que Es Binario Podemos Podemos Usar Por ejemplo Una Distribución De Bernoulli Vamos A Usar Distribución De Bernoulli Entonces Para Verosimilitud Ya Entonces Aquí Podemos Ver La Relación Matemática Entre Y Y X Y Yo Creo Que Aquí Tal vez Un Poco Confuso Porque Si Si Esto No Está Del Todo Correcto Porque Si Esto Yo le Aplico Sigmoide Que es Esta Función Que Está Aquí Abajo Voy A Obtener Un Número Entre 0 Y 1 No Voy A Obtener Un Número Binario Voy A Tener Un Número Que Está Entre 0 Y 1 Un Número Real Pero Eso Es Lo que Vamos A usar Para Modelar P Donde P Es Este Parámetro De La Distribución De Bernoulli Bernoulli Distribution Entonces Esto lo vimos Hace Harto Tiempo Pero Aprovechemos De Recordarlo Entonces Tenemos La Distribución De Bernoulli Que Esto De Acá Que Esta Es Su Función De Masa De Probabilidad Pero Bueno También Se Puede Escribir Así Esta Es La Forma Que Vimos Antes De hecho Tiene Un Parámetro Que Es P Que Es La Probabilidad De Que El X O En Este Caso Como Está Dicho El K Sea Igual A 1 Y Por Ende 1 menos P Es La Probabilidad De Que X Sea 0 Entonces P Esto Que Está Aquí Esto Es P Esto Es P Ahí Si Y Luego Vamos A Decir Que Como Haciendo La Clase En Vivo Entonces Vamos A Decir Que P Es Sigmoide Teta 0 Más Teta 1 X 1 Y Que Y Se Distribuye Bernoulli Con Parámetro P Ahí Si Ahí Si Está Bien El Modelo Ahí Si Está Bien La Relación Entre X Y ¿Ya? No Sé Si Hay Alguna Duda Con Ese Pequeño Enredo Que Tuve Ahí O Quedó Más O Menos Claro No Está Bien Si Ya Bueno Entonces Función Sigmoide Y Se Distribuye Bernoulli Porque Esa es la Verosimilitud Que vamos A usar Y Lo Único Que Falta Aquí Escribir Matemáticamente Es Que Ya Dijimos Que Teta 0 Teta 1 Teta 2 Son Todos Normales Media 0 De Tenemos Tenemos Que Ser Capaces De Escribir Esto Mismo Pero En Python En Este Caso Porque NumPyro Es Una Librería De Python Para Eso Necesitamos Conocer Algunas Primitivas En Este Caso NumPyro .sample Que Es Para Declarar Una Variable Aleatoria NumPyro .deterministic Que Es Para Declarar Una Variable Deterministica Y NumPyro .plate Que Es Para Declarar Una Relación De Independencia Condicional En Nuestros Datos Y Que Mejor Que Ir Directamente Entonces A Este Ejemplo Entonces Aquí Está El Modelo Ahí Vamos A ver La Línea Entonces El Modelo En NumPyro Es Una Función Simplemente Que Tiene Que Estar Especificada O O Es Una Función Que Y Donde X Y Tienen Tal Tienen La Misma Interpretación Que Acá Entonces Uno Es Los Datos Que Entran Y Los Datos Que Salen En Este Caso Lo Que Yo Observo En Mi Experimento Ya Entonces X Y Y Que Es Lo Primero Que Tendría Que Hacer Para Definir Este Modelo Es Definir Las Distribuciones De Theta 0 Theta 1 Y Theta 2 Que Son Mis Parámetros Entonces La Línea 7 Yo Estoy Escribiendo La Distribución De Theta Entonces Aquí Simplemente Me Hice Un Shortcut Un Renombre De Nampyro Punto Distributions Como Dist Entonces En Nampyro Punto Distribution Están Modeladas Ya Implementadas Todas Las Distribuciones Clásicas Entonces Yo Simplemente Digo Dist Punto Normal Y Ahí Ya Tengo Una Distribución Gaussiana Que Le Voy a Poner Loc Es para Delocation Es la Media Entonces Es un Vector De Ceros De Tres Ceros Porque Son Tres Parámetros Y La Desviación Estándar En Este Caso Es el Parámetro Scale El Argumento Scale Es un Vector De Unos Multiplicado Por Cinco ¿Por qué Por Cinco? No Sé Porque Aquí Deje Diez Así Que Vamos A Cambiarlo De vuelta Lo Que Está Ahí En 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 Entonces Ahí Entonces Definí La Distribución De Theta Luego Tengo Que Definir Theta Como Una Variable Aleatoria Entonces Theta Es igual A numpyro Punto Sample Que Es la Primitiva Para Definir Una Variable Aleatoria Recibe Un Nombre Propio Y Único ¿Ya? Un String En Este Caso Es Theta Y Una Distribución Que Ya La Definí Aquí Arroyo O sea Esto Yo Lo Podría Haber Hecho En Una Pura Línea Pero Así Se Ve Un Poquito Más Ordenado Lo Segundo Es que Yo Aquí Inmediatamente Estoy Diciéndole Con Este Atributo Con Este Método Que Tienen Las Distribuciones Que To Event Esto Es Una Cosa Muy De Jerga De Nampyro Que Tiene Dos Dimensiones La Dimensión De Los Datos Y La Dimensión De Los Eventos Entonces Al Yo Decir To Event 1 Estoy Diciendo Que Este Vector De Parámetros Ya Son Todos Independientes Son En Realidad Tres Normales Separadas Y Aquí Yo Le Estoy Diciendo Que No Es Una Gaussiana Multivariada Con Tres Componentes Sino Que Al Decir Esto Estoy Diciendo Que Cada Uno De Estos Componentes Independiente Eso es lo que estoy haciendo con esto que está acá Entonces ahí está Teta Luego ya viene Viene La dimensión De los Datos Como dije hay una primitiva que es NumPyro.plate Que lo que sirve Para lo que se usa Es para Cuando Los datos muy usualmente van a ser Un vector O una matriz Y yo quiero hacer Por ejemplo Esto que está aquí Este modelo Es para Un X Una tupla X Y en particular Pero esto en realidad se repite Para todas las tuplas X Y de mi Dataset Y eso es lo que yo estoy representando Con esta Placa Entonces NumPyro.plate Recibe un nombre Y recibe un tamaño Que es Este Size Y el size En este caso es Tantas muestras Como Hayan muestras En X Entonces Yo al definir Largo de X Significa que esto se está Haciendo Se va a paralelizar Se va a registrar Para cada una De las filas De X Ya Entonces se está encargando Por si solo De repetir esto N veces Asumiendo que hay N tuplas X Y Ya Entonces Después viene Lo siguiente En este caso Estoy escribiendo Primero Esto que está aquí Teta 0 Más Teta 1 X1 Más Teta 2 X2 Teta 0 Más X Columna 0 Por Teta 1 Más X Columna 1 Por Teta 2 Aquí está Entonces Lo que está Adentro de esta Sigmoide Luego le aplico Sigmoide A esta cosa Aquí hay algo Con un poco Extraño Eso sí Creo que lo Escribí mal Porque esto Debería ser Sigmoide De Logit P Así Entonces aquí Estoy usando NumPyro Punto Deterministic Porque quiero Declarar esta Variable P Entonces Todas las variables Que yo declare Con NumPyro Punto Sample Si son aleatorias Y NumPyro Punto Deterministic Si son Deterministas Mi modelo Las va a registrar Y yo después Voy a ir Voy a poder Ir viendo Su resultado Ya Cuando yo vaya A hacer Muestras aleatorias Con este Con este Modelo Por ejemplo Esta Que yo no Registré Yo no la voy a Tener guardada No la voy a poder Ver Pero esta Sí Entonces Aquí escribí P Y esto Por supuesto Es opcional Si yo necesito P De hecho A mí siempre Me gustaría Tener P Porque P Es este Parámetro De la distribución De Bernoulli Que representa El valor Esperado También Del Y Entonces Me gustaría Tenerlo Entonces Por eso La registro Aquí Porque tiene Utilidad Y Luego Tengo que Experimentar Tengo que Implementar La verosimilitud La verosimilitud Dijimos que es Una variable Bernoulli ¿Ya? Numpyro Numpyro Punto Sample Que Entonces Tiene Un nombre Que es Y En este Caso Y una Distribución Que es Bernoulli Que recibe Como probabilidad P Y aquí hay una Diferencia con la Anterior Que es este Argumento OES Que viene De Observe Entonces La diferencia Entre una Verosimilitud Y un Prior Que es lo que Está aquí Es esto ¿Ya? Una verosimilitud Tiene asociada Una observación Un Prior No Entonces Las observaciones Son aquí El Y Y bueno Opcionalmente Este modelo Retorna P Pero en realidad Podría no retornar Nada No es necesario Que retorne algo Lo importante Es que tenga Bien definidas Sus variables Aleatorias Y bueno Opcionalmente También las que Yo quiera guardar Que son determinísticas ¿Y qué más? Voy a aprovechar De cambiar esto Para que sea Consistente Después no me van a decir Que soy un desordenado Que ocupa Comillas Y Cuestiones distintas Cada vez que Escribe un stream Ya Ahí está Corrió el modelo Entonces Otra cosa Que notar Es que Yo estoy usando JNP En vez de NP Estoy usando Jax.numpy En vez de Numpy Que Como dije Numpy O está escrito En Jax Entonces Para que esto Vaya un poquito Más rápido Para que sea Más eficiente Hay que tratar De usar Jax.numpy Siempre donde se pueda Entonces Aquí hay algunas Operaciones de Numpy Normalmente Haríamos en Numpy Como por ejemplo Calcular esta Sismoide La exponencial O este vector De ceros Este vector De unos Lo podemos hacer Con Jax.numpy En vez de Numpy Y va a andar Un poco Más rápido Y ahí Esto ya lo Corrí Creo que Esto ya Lo dije Los Prior Son variables Relatorias Que no Tienen Data Observada No Tienen El Atributo OBS OBS El argumento OBS La verosimilitud A la verosimilitud Le damos los datos A través de este Keyword Que es OBS Entonces Una vez que implementamos El modelo Ahora vendría El siguiente paso Que es hacer La inferencia O sea Más bien Perdón Entrenar Hacer el Markup Chain Monte Carlo Luego vendría La inferencia Pero antes de eso Siempre es conveniente Hacer algún Diagnóstico De que esto Está bien Implementado Entonces Aquí Yo estoy usando Unos handlers Unos manejadores De Nampyro Que sirven para Obtener Esta es una función Que se llama Trace Pero lo que hace Simplemente es Entregarte esto Entregarte todos los shapes Aquí tenemos varios Parámetros Tenemos theta Tenemos data Tenemos i Todos estos parámetros Variables aleatorias Registradas Tienen distintos shapes Distintos tamaños Son todos arreglos Y son de distinto tamaño Entonces nos gustaría Verificar que eso está bien Entonces con esto Podemos verificar Por ejemplo Que theta Dist Tiene tres dimensiones Y que Y Tiene 30 Y usualmente Se sigue esta convención De que Esta La de la izquierda Son las dimensiones Que tienen que ver Con los datos La de la derecha La que tiene que ver Con los parámetros Entonces si yo hubiera No hubiera puesto Este To event Y corro esto Lo que voy a ver Es que el 13 Me fue como Para el otro lado Pero yo quiero Que sea Condicionalmente Independiente Entonces por eso Le pongo el To event Y ahí Lo dejo en el lado De los parámetros Entonces esto Me sirve para ver Que al menos Mi modelo Tiene La forma Que se espera Bueno Y esto es 30 Porque El largo De X Es 30 Y de Y También Son 30 datos Me refiero Aquí Hay 30 puntos Y lo otro Que podemos hacer Es probar Muestrear De nuestro modelo O sea Nuestro modelo Tiene este return Que yo se lo puse acá Entonces yo puedo Probar Muestrear Y eso es lo que Se está haciendo acá Entonces Para 3 semillas Aleatorias Arbitrarias Muestreo Y obtengo estos resultados Eso solamente Para ver si está Muestreando bien Entonces si por aquí Hubiera un bug Y hubiera un error O levantar alguna excepción Significa que tengo que seguir Trabajando un poco En mi modelo Entonces una vez Que corre esto Y no tira ninguna Excepción rara Ya estamos más o menos bien Para hacer Markov Chain Montecarlo La maquinaria Para hacer Markov Chain Este es el NumPyro.infer.mcmc Esa es la función Principal que vamos a usar Recibe Como argumento principal Un algoritmo Muestreador Y después Algunos argumentos Como por ejemplo Este que es importante Que es el número de muestras El largo de la cadena Ya el largo de la traza La cantidad de cadenas Y también Este parámetro Que igual es importante Un poco menos que los demás Que es Cuántas muestras De la cadena Yo desboto la basura Que eso tiene que Es importante Porque Si se fijan Si partimos en un lugar Como arbitrario Del espacio Usualmente vamos a estar Medio lejos O sea Lo más normal Es que no caigamos En el punto En la distribución roja Entonces Lo usual Es que yo voto A la basura Las primeras Muestras de la traza ¿Cuántas votan A la basura? Bueno ahí Eso es algo Que se tiene que ir viendo Con prueba y error Un poco A experimentar Viendo las trazas Y viendo que Haya llegado A su distribución Estacionaria Entonces Aquí podemos decir Cuántas queremos Votar a la basura Luego esto Me retorna Un objeto Que tiene Tres Métodos El método Run Que es para Entrenar O sea Para hacer La inferencia Para obtener El posterior Este método Print Summary Que me devuelve Algunas estadísticas Esto es Una vez que ya Run Ya lo eché a andar Yo puedo hacer Print Summary Para obtener Algunas estadísticas Y Get Sample Para obtener La traza ¿Ya? Y este Sampler Que es el Como dije El argumento Más importante Es el Algoritmo Muestreador Tiene que ser Una instancia De MCMC Kernel Ahí dejé un link A la documentación Para ver todos Los kernels Que existen Nosotros en este Ejemplo Vamos a usar El Lejos Como el que Está considerado Como el estado Del arte Que es Nutz Entonces Todo lo que dije Anterior Se resume aquí Bueno Creo Todo esto El Método Run Y como Mostré Antes Esta semilla Todos esperan Una llave Una llave Elatoria Y la llave Se genera Con esta función Aquí Random Punto P Pseudo RNG Key Entonces yo le doy Un valor entero Y eso me devuelve Una llave Elatoria Y aquí estoy usando Entonces yo creé Una llave Y partí La llave Y la partí Porque voy a seguir Usando esta partición Varias veces Más adelante Entonces aquí Esto se lo estoy Dando aquí Al run Y además Al run Yo le tengo que dar Los mismos argumentos Que tiene model Entonces si vemos Model Tiene argumentos X Y Entonces yo se lo doy Aquí también Y El MCMC Le doy El muestreador En este caso Es una instancia De nampyro.infer.nutz Que recibe El modelo Voy a pedir Una traza De mil muestras Con cien Que se van a descartar Al principio Dos cadenas Y eso principalmente Entonces voy a correr eso Y se va a quedar Un ratito Corriendo Aquí le puse Falso A esta Progress bar Pero si uno le pone Verdadero Van a salir Como Va a avisarte Cuanto se está demorando En todo caso Este modelo sencillo Pocos datos Pocas muestras Se demora poquito Ya está listo Y una vez Que entonces Ya tengo Las trazas Y ahí se Marco Chain Monte Carlo Increíblemente rápido Lo primero Que hay que hacer Es ver Si la cadena Convergió A algo Entonces Esa es la sección Que viene ahora Checks de convergencia Entonces Primero Este objeto Sampler Como dije Tiene este método Run También tiene este método Print Summary Que me dice Para cada uno De mis parámetros De mi posterior Teta cero Teta uno Y teta dos Me dice Summedia Desviación estándar La mediana El rango Intercuart Perdón El 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 CI Al Noventa por ciento El número De muestras efectivas Y este Estadístico Que se llama Helman Rubin Que aquí está explicado Lo que es El R gorro R hat O Helman Rubin Lo que hace Es comparar Las varianzas Entre cadenas Aquí yo corrí dos cadenas Entonces puedo comparar Las varianzas De cada una Con la varianza Como total De cada cadena Y eso Si es que llegaron A la misma solución Debería ser cercano A uno Y bueno Que las cadenas Lleguen a la misma solución Es indicativo De que Estamos bien Si todas las cadenas Llegaron a la misma solución Significa que es muy probable Que hayan Todas llegado A la solución final A la solución Correcta Si hubiera una cadena Que se fue para otro lado Significa que Probablemente Necesitamos Aumentar un poco Este número Número de muestras Entonces ¿Qué nos dice esta tabla? Como dije Un valor de R gorro Cercano a uno Significa que Todas las cadenas Llegaron a la misma Distribución estacionaria Lo cual En este caso Se cumple Todas son iguales a uno Clavados Así que está súper bien Además No hay divergencias Y el número de muestras De efectivo Es Más O sea Recordemos El número de muestras Es mil El largo de cada cadena Son dos cadenas Dos mil muestras En total Y el número de muestras De efectivo Es Lo podemos interpretar Como De todas esas dos mil ¿Cuáles de verdad Me sirven? Por cómo funciona Markov Chain Monte Carlo Si volvemos a este mono Que está aquí arriba Si yo muestreo Y me quedo muy cerca De esta pelota verde Por ejemplo Estoy aquí Y muestreo Y me quedo al lado En realidad Como que no obtuve nada O obtuve algo Que es igual A lo que ya tenía Entonces Esa no es una muestra Muy útil ¿Ya? Y yo puedo calcular eso En base al número De muestras efectivas ¿Cuántas veces Yo muestreé Pero lo que obtuve Es como prácticamente Igual a donde yo estaba ¿No? Y que sean Todos estos Superiores al 50% Es decir Superiores a mil Es algo muy bueno Ya normalmente El número de muestras efectivas O sea Antes se consideraba Como algo bueno Cuando era como Un poco más de 15% Pero aquí ya estamos Mucho más del 50% Así que está Muy bien Todo esto Son indicativos Entonces De buena convergencia Pero obviamente No hay que quedarse Solo con esta tabla Hay que mirar las trazas También Entonces El método GetSamples Me devuelve las trazas En este caso Hay una traza Para P Y una traza Para Teta Que son Los parámetros Que Estas variables Que yo Guardé Entonces Eso me refería Con registrar Yo registré Teta Y registré P Obviamente Registré Y Pero no va a estar Porque Y es una variable Observada Solamente se registran Los valores De las variables Que no son Observadas Como P Y Teta En este caso Y aquí voy a mostrar Las trazas Entonces Esta es la traza De Teta 0 Teta 1 Y Teta 2 Color Amarillo Azul Y rojo Entonces Aquí se puede ver Bueno La traza Entonces Es como dije Esta secuencia X 0 X 1 X 2 Blablabla Que después Yo las tomo Las agrupo Y obtengo La distribución Entonces Aquí tengo La distribución El posterior De Teta 2 En amarillo De Teta 0 En azul Y de Teta 1 En rojo Aquí tengo Entonces El posterior Que yo ya estaba buscando Que no es más Que entonces Calcularle el histograma O la densidad A estas trazas Y estas trazas Se ven todas Como que Están como En torno A un cierto valor Y como que Exploran Están así como Ruidosas En torno A ese valor Y eso es justamente Lo que queremos O eso significa Que esto convergió Llegó a una parte ¿Ya? En cambio Si esto se estuviera Como yendo para arriba O yendo para abajo Eso sería indicativo Entonces De que Todavía no ha convergido En cambio Aquí se ve que llegó Como a un valor De hecho Solamente Sacámosle esto Aquí yo Descarté Las primeras 100 muestras Vamos a correr Esto de nuevo Pero sin descartar Para ver el inicio De la traza Y bueno Ojalá que esto Ah y bajó Harto el número De muestras efectivas Así que Probablemente Vamos a ver Si está bien Ah no Bueno Bajó el número De muestras efectivas Porque bajó el número Ya sí Quedaron más cortas Son más cortas Las cadenas Así que Aunque igual Ahora está No sé Creo que hay algo Medio extraño aquí Porque no me hace Mucho sentido Y Lamentablemente No se alcanza a ver Lo que yo Lo que yo quería ver Que era como que La cadena partía En cualquier lugar Medio random Y se iba como Moviendo Y de ahí Convergía Estaba demasiado rápido Este método Pero bueno Volvamos a ponerle Su Valor Entonces Tenemos trazas Que más o menos Llegaron a un cierto lugar Se nota que llegaron A un cierto lugar No están viéndose Ni para arriba Ni para abajo Y eso entonces Tampoco tienen saltos Estas divergencias Que se mencionaban Aquí en la tabla Es como un salto Bueno Que ahí dice Hay seis divergencias Que probablemente Son cosas que pasan Aquí al principio En los primeros cien Posiblemente Bueno Antes decía cero Así que por eso Demuestra Eso muestra Que es bueno Votar a la basura Las primeras Ya Porque antes Esto decía cero Cuando hay muchas Divergencias Digamos que hay Divergencias Constantemente Y vemos que esto Salta de aquí Y se va para arriba Y después va para abajo Y así como bien Ruidoso Eso es indicativo De que el modelo Podría tener algún problema Ya de que ahí Tiene un problema De especificación Eso Hay que tenerlo en cuenta Entonces uno Mirando la traza Puede ver si convergió Puede ver si hay divergencias Eso es indicativo Entonces de que tal vez Me falte Hacer mis trazas Más largas Probar más cadenas Aumentar el número De muestras Que botó a la basura Y si hay muchos saltos Tal vez tengo que Revisar mi modelo Porque puede ser Que mi modelo Esté un poco Mal especificado Y esto Que yo lo estoy Haciendo como a ojo También se puede hacer Se puede calcular Usando autocorrelación De forma como Más cuantitativa Yo le puedo tomar La autocorrelación A estas trazas Y si la autocorrelación Se va a cero Bien rápido Eso significa que Que las trazas Están como sanas No se están como Yendo a ninguna parte No hay mucha dependencia De un valor Con el anterior Esa es la idea Debería haber La menor dependencia Posible Así que si Esa autocorrelación Se va a cero Eso es indicativo De que esto Está bastante bien Ahora por supuesto Que tenemos Estos posterior De hecho voy a volver A correr esto Pero con el Warm up Para tener los posterior Más buenos Y ahí subió Tremendo ya Qué raro No debería cambiar Tanto Y la traza Se ve sumamente Más poblada Hay algo Que no estoy viendo Pero bueno Y ahí Como vimos Ahora las divergencias Bajaron a cero Entonces Estas trazas Que estamos viendo aquí Que son estas Posterior De los parámetros De teta cero Teta uno Teta dos Hagamos algo con ellas Hagamos predicción Recordemos que este modelo Es un clasificador Lo que queríamos Con esta regresión logística Es clasificar Clasificar este espacio Así que vamos a eso Hagamos algo útil Con este modelo Y eso lo vamos a hacer Usando esta cosa Que se llama Distribución posterior Predictiva Entonces En realidad Lo que tenemos que recordar Es que ya no tenemos Un teta cero Un teta uno Y un teta dos Sino que toda una familia Que está aquí Ya tenemos Toda una familia De combinaciones De teta cero Teta uno Teta dos Eso significa Que no tenemos Un modelo De regresión logística Sino Muchos O sea Una regresión logística Bayesiana Podemos pensarlo Como un ensamble De regresiones logísticas Convencionales Y cada uno de ellos Me va a dar una predicción ¿Ya? Y entonces Yo voy a tener Una distribución También para la predicción Eso es lo interesante Del modelo Bayesiano No es solamente Obtener una distribución Para teta Sino para y Entonces yo voy a tener Para y Voy a tener El y más probable El ancho De esa distribución Que es la incertidumbre Sobre ese y Voy a poder hacer Alguna Algún análisis Más Mucho más interesante Que es simplemente El y más probable Que es lo que me daría Solamente el mle Y el map Aquí puedo ver también Qué tan incierto Es mi predicción Bueno Esto también Esto es posterior Ya de Si yo los miro Me pueden servir Bastante Porque por ejemplo Este teta cero Teta uno Y teta dos Son estos parámetros De la regresión logística Como dijimos Son Estas cosas Que están multiplicando Los parámetros Entonces esto me dice Qué tan importante Es un parámetro U otro Para clasificar O sea Si teta uno Teta dos O teta cero Están cercanos a cero Significa que No son muy importantes Para Para la clasificación Y aquí podemos ver Que el azul Que es teta cero Está como Bastante centrado En cero O sea Por supuesto La incerteza Igual es bastante Amplia Pero Si yo tuviera Que decir Cuál es más probable Que no sea cero Entonces el rojo Y el amarillo Claramente es más probable Que no son cero Porque tienen poca masa Aquí en el cero En cambio El azul Tiene harta masa En el cero Entonces el azul Probablemente este modelo No necesitaba Una intercepta Eso es lo que nos está diciendo Este posterior ¿Ya? Y bueno La gracia es que yo No tengo solamente El valor de teta cero Sino que sé Qué tan Qué tan ancho Es esta distribución Entonces Puedo Calcular Por ejemplo Probabilidades empíricas Con esto Cál es la probabilidad De que teta cero Esté entre tanto y tanto Todas esas cosas Las puedo calcular Para responder Hacer así como Diferencia De forma Mucho más Mucho más ¿Cómo decirlo? Mucho mejor Mucha más información Vamos al posterior Predictivo Entonces Entonces por definición El posterior Predictivo Es esta cosa Que está acá La integral De p de i Dado x Coma teta Por p de teta Dado d O sea Yo quiero marginalizar En todos los teta posibles Recordemos que teta Entonces son Todas estas familias Que tengo aquí Entonces yo Para obtener La probabilidad De i Dado x Dado mi dataset Tengo que marginalizar En teta Y ahí Por eso aparece aquí Este posterior Y este posterior Es lejos Lo más difícil De calcular Pero nosotros Ya lo tenemos Ya lo tenemos Porque tenemos Muestras de él Significa que Con muestras de él Podemos calcular Esto súper fácil Y ni siquiera Tenemos que hacerlo Nosotros Porque Nampyro Lo hace por nosotros Con esta clase Que se llama Nampyro.infer.predictive Le doy el modelo Le doy el modelo Le doy las muestras Del posterior Entonces ahí Creé este objeto Predictive Que Lo que Me va a servir Es para Hacer entonces Predicciones Sobre nuevos datos Aquí me inventé Un pequeño dataset Totalmente Arbitrario De tres Tres Elementos Ya recordemos Que cada elemento Tiene Tiene dos Dos números Entonces Voy a evaluar El posterior Predictivo En este En este elemento Me va a devolver Un diccionario Con dos Dos llaves P e Y Ya Y Y Y notar que Que Y Por ejemplo Es de dos mil coma tres De tamaño Dos mil Porque Tengo Dos mil parámetros Mis trazas Son de largo dos mil Y tres Bueno porque son tres datos Entonces para cada dato Tengo dos mil predicciones Ya eso es lo que dice aquí Dado que nuestra traza Tiene dos mil ejemplos Obtenemos dos mil valores Para predicción De cada uno De nuestros ejemplos Tengo dos mil predicciones Para el ejemplo uno Dos mil para el dos Y dos mil para el tres Significa que puedo hacer Cosas como esta Entonces para el primer ejemplo Tengo Tengo cincuenta y ocho Predicciones Que dicen que el ejemplo El ejemplo es cero Mil novecientos cuarenta y dos Que dicen que es uno La media De las predicciones Es cero Noventa y siete Y la división estándar Es cero dieciséis Para el otro ejemplo Es como La misma historia Pero al revés Mil novecientos sesenta y tres Para que son cero Treinta y siete Que son uno La media Es cero coma cero uno La división estándar Es cero trece Entonces aquí hay ambos Ambos ejemplos Que están Que es bastante Estamos bastante confiados De que uno es Clase uno Y el otro es clase cero Con poca Incertidumbre En cambio Para el ejemplo Cero cinco Cero cinco Hay mil ciento doce Que son cero Ocho Ciento ochenta y ocho Que son uno O sea yo podría decir Claro Es clase cero Pero Estoy seguro De que es clase cero Aquí tengo otro número Que es la división estándar Que me dice Que es Bastante más grande Que la división estándar De estos dos Entonces Aquí estoy tomando Una decisión media riesgosa Porque no estoy muy seguro De 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 la respuesta En este caso Mi modelo me está diciendo Que no está seguro Está un poquito más tirado Al cero Pero Tampoco tanto Y podemos hacer esto mismo Por supuesto Ahora en un data set Un poco más grande Voy a Voy a Predecir Todo el espacio Voy a hacer Cara de palo Y voy a predecir Todo el espacio Que está entre Tres y menos tres Y tres y menos tres Ya Todo eso va a entrar A mi posterior predictivo Eso es lo que acabo De hacer aquí En estas Cuatro líneas Y ahora lo voy a graficar Entonces Aquí lo que estoy graficando El posterior predictivo De Y Estoy Graficando Una de mis predicciones Recordemos entonces Que este posterior predictivo Acá Tiene dos mil predicciones Y en este caso Es un data set De tamaño De tamaño Diez mil Porque es cien por cien Porque aquí Es cien por cien 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 en En el Y Cien en el X1 Y cien en el X0 Entonces Si yo digo Esto Entonces estoy obteniendo La primera De esas predicciones Para todo mi data set Y es esta cosa Que está acá Entonces se ve Que hay una parte Que es roja Una parte que es azul Y una parte que es entremedio Que es bien ruidosa Entonces esta es una De esas dos mil predicciones Por supuesto Una de ellas No es muy útil O sea No me dice mucho La idea es justamente Usar las dos mil Entonces En base a las dos mil Yo por ejemplo Puedo calcular La moda Entonces esta es la moda De estas dos mil predicciones Puedo calcular el promedio Ya Entonces aquí Azul nuevamente Azul siempre significa Clase 1 Rojo significa Clase 0 Y aquí el blanco Es como 0.5 Puedo calcular también La desviación estándar Como mostré antes Y aquí claramente En esta parte Donde está como el límite De las clases La desviación estándar Es más alta Este rojo más oscuro Significa que la desviación estándar Es más alta Entonces aquí estoy Visualizando el posterior Que acabamos de obtener O en realidad no El posterior en sí mismo Sino Sus momentos Momento 1 La media Momento 2 La varianza En este caso La moda Y aquí viendo Uno de los ejemplos En particular Así que ahí Ya le sacamos Harta información Al posterior Y tengo otro ejemplo Que es Un modelo De mezcla gaussiana Este lo voy a pasar Un poquito más rápido Este de hecho No tiene Ni siquiera textos Es solamente el ejemplo Tengo estos datos Unos datos Unidimensionales Que vienen de dos gaussianas Los generé así Y voy a escribir Un modelo de mezcla gaussiana Tal como lo vimos En clase Nosotros Vamos a tener Parámetro pi Parámetro mu Y parámetro sigma Ya Las medias De los centros De los clústeres Los anchos De los clústeres Y la proporción O concentración De los clústeres Y a cada uno Voy a usarle Un distinto prior Para pi Voy a usar Un prior Para valores Para probabilidades Que es dirichlet Para los centros De los clústeres Voy a usar Una distribución normal Y para la varianza Voy a usar Una distribución Cochi Cochi cortada A la mitad Porque esto Tiene que ser No negativo Luego Para todos mis datos Lo que voy a hacer Es Para cada dato Sampleo esta Variable categórica A partir de pi Y con eso Selecciono La media Y la definición estándar Y bueno Es una mezcla De gaussianas Entonces Esto primero Escoge Cual gaussiana El z Y después Esto Muestrea De esa gaussiana En particular Y estos son Los datos observados Entonces esto es el dataset Este es el modelo Que voy a usar Entonces esto es solamente Para dar un ejemplo De que Aquí Por supuesto El Como La parte importante De este asunto Está a cabo En como yo defino El modelo Porque como vamos a ver A continuación Todo lo demás Es más o menos parecido Entonces aquí está el modelo Con todos sus parámetros 200 datos Dos concentraciones Dos centros Y dos descripciones estándar Porque Una mezcla de dos gaussianas Aquí es como que estoy usando En realidad Uno de Lo que debería hacer Es dejar esto Como parametrizado Con el número De gaussianas Pero aquí Lo estoy Lo mantuve Más o menos Ingenuo Entonces Uno por acá Gaussiana Después hago Markov Chain Monte Carlo Igual que antes Aquí hay un pequeño detalle Nomás que Voy a usar Una sola cadena Voy a imprimir el resumen Entonces aquí ya hice Mi inferencia Para Esta variable La variable De la media De la concentración Y de la desviación estándar Obtengo el posterior Las muestras del posterior De diccionario Y con eso ya puedo Ya ir mirando las trazas Entonces tengo la traza De los mu Tengo un clúster detectado Bien Con harta confianza Que está en dos Y el otro Con un poco menos de confianza De que está En Dos coma cinco O algo así Las concentraciones Las distribuciones Un poco más gruesas Y las desviaciones estándar Nuevamente Un clúster Con una Que está bien concentrado Y otro que está Un poco más extendido Que tengo un poco más De incertidumbre De cómo se ve Y puedo dibujar Esta Cada uno O sea cada Si yo hago como una línea Aquí Voy a obtener Dos mu Dos sigma Dos pi Y puedo dibujar Entonces Esas distribuciones Eso es lo que estoy haciendo acá Estoy dibujando las cien primeras Nomás Para que no sea un gráfico Demasiado grande Y aquí se puede ver Las cien Cien Gaussianas Componente uno Y cien Gaussianas Componente dos Que mi modelo cree que existen Entonces aquí podemos Si vemos los datos Que se usaron Para generarlo Que eran estos de aquí Se ve que Que está bastante bien Bastante adecuado Y por supuesto También es interesante Ver el Z Z es La variable Z Me dice a mí Aquí A qué clúster Pertenece cada dato Esto también es interesante No solamente quiero saber Dónde están los clústers Sino que también Quiero clústerizar Y aquí se puede ver Entonces Aquí Esta es la dimensión De los datos Como dije Son unidimensionales Entonces se puede ver Que A está más o menos Cero Casi todos los datos Caen con alta confianza Al clúster Uno Y después Aquí lo que estoy dibujando Es el promedio De Z Y la división estándar De Z Luego la incertidumbre Empieza a crecer un poco Lo cual se nota En que las barras de error Son más grandes Y el Z Baja a cero Nuevamente O sea Perdón No nuevamente Sino que baja a cero Pertenece Es más probable Que pertenezca al clúster cero Y aquí es más probable Que pertenezca al clúster uno Que son estas dos gaussianas Ya Entonces Bueno Con eso Este era entonces Un segundo ejemplo De un modelo Escrito en Nampyro Esta vez un modelo GMM Esto fue como más de juguete Porque no es muy usual Hacer GMM Con Markov Chain Monte Carlo Como vimos Los más típicos Que se ocupe Expectation Maximization Era solamente Para mostrarles Un modelo Un modelo distinto Son las 5.20 Les parece Si hacemos Un pequeño break De 10 minutos Para mostrarles Luego la actividad Vale Perfecto Excelente 5.30 5.30 5.30 Agradecimientos Tienes